Vamos a comenzar a grabar. Entonces vamos a dar inicio a esta videoconferencia. Estamos solamente tres. Stephanie Mendieta, Esther González y Angel Manzanares. Vamos a comenzar con los que están. Esperemos que se conecte más gente. El tiempo va pasando rápido. Miren, las diapositivas, después les voy a subir a la aula virtual, ¿verdad? Pues, ustedes hicieron el último sistemático, ¿qué parte del acumulado? Hoy voy a dar esta videoconferencia y después voy a dar una actividad de qué es el último acumulado para la próxima semana hacer el examen. Como nuestra clase cae los martes y los martes es feriado, o 14, 15, días patrio, sería hasta la semana siguiente, ¿me explico? Es decir, hasta el martes 22. Por ahí. Bien. ¿Estamos entendiendo, chicos? Sí, profesor. ¿Estamos captando todo? Sí. Bueno, bueno. Necesito que ustedes se pongan las pilas a conectarse a la videoconferencia, ¿verdad? Entonces, las diapositivas de esta clase voy a subir después. Ahora les voy a dar la clase en físico, desde la pizarra. Voy a poner la pantalla grande, espérenme un segundito. Fijar el video. Ok. Entonces, ahí vamos a ver hoy la biofísica de la circulación. Bueno, recordemos que nosotros miramos lo que es en biofísica. Miramos, primero, vamos a compartir aquí el sílabo. Ya les permítanme un segundito. ¿Por dónde está el sílabo de ustedes? Eh, biofísica del oído. ¿Qué pasó? Aquí. ¿Estamos viendo ahí un documento, muchachos? ¿Lo estamos viendo? ¿Se mira? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, si ustedes se fijan en ese documento, nosotros después del mero parcial miramos aquí. La biofísica del músculo. Músculo, contrasón muscular. Después miramos la biofísica de la visión. El oído. Las partes del oído, todo, ¿verdad? Después, del ojo, del ojo, perdón. Después la biofísica de la audición. Es decir, miramos músculo, ojo y oído. Entonces, el día de hoy vamos a ver la biofísica de la circulación y después el parcial la próxima semana. Biofísica de la circulación. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. La biofísica de la circulación. Ahora, cuando hablamos de circulación, estamos hablando de varios líquidos corporales. Los fluidos, ¿verdad? El fluido más importante es la sangre. Pero no solamente tenemos la sangre, ¿verdad? Cuando hablamos de fluidos corporales, estamos hablando, muchachos, todo aquello que fluye en un conducto. Tenemos diferentes conductos en el organismo. Entonces, cuando hablamos de fluidos, estamos hablando de la bilis, estamos hablando del cerumen, la oreja, ¿verdad? Estamos hablando de la flema, las lágrimas, ¿verdad? El líquido preseminado, el moco, la orin, la saliva, las lágrimas, el semen, el sudor y la sangre. Todos estos son fluidos corporales. Son fluidos del cuerpo que circulan. Podemos ver cómo ellos circulan. Lógicamente, dentro de esos tejidos que son fluidos, el fluido más importante es la sangre, ¿no? Por eso, la biofísica de la circulación, más que estudiar todos estos fluidos, se concentra en fluido más importante que es la sangre. Quizá los médicos, ellos estudian en fisiología los fluidos de todo, la fisiología de todo eso es fluido. Pero nosotros nos vamos a concentrar en la sangre. Muy bien. Vamos a comenzar y voy a hacer algunas preguntas para ver hasta qué punto ustedes dominan lo que es de la sangre. A ver, una pregunta un poco tontita, ¿verdad? ¿Qué color es la sangre? ¿Qué color es la sangre? Rojo vino. ¿Por qué rojo? ¿Por qué la sangre tiene ese color? Bueno. ¿Perdón? Hay tres tipos de sangre, supongo, dos. El color. ¿Tres tipos de sangre? El rojo vino es de las venas. Ajá. Y el rojo, el... ¿Qué es lo que está hablando? Bueno, ¿el qué? ¿Quién está hablando? El color de la sangre, ¿no? Angel. Angel, ajá. Muy bien, Angel. Es decir, pero ¿por qué la sangre es roja? Ustedes tienen idea. ¿A qué se debe esa coloración? ¿Qué es lo que hay en la sangre que le da el color rojo? Profesor, la sangre roja es la que pasa por las arterias. ¿Y la que pasa por la venda? ¿Qué color es? Y la que pasa por la parte venosa es el color azul. No, mi mía. También es rojo. Nada más que un rojo más oscuro. No, no. La verdad es que yo había leído eso. Yo había leído eso. Así que yo había leído eso en un documento. Por eso es que no es un documento suyo. Bueno, la sangre roja con una tonalidad más clara para la sangre arterial y la sangre en las venas, la sangre venosa, es un poquito más oscura. Pero la sangre tiene un solo color, rojo. ¿A qué se debe? A la presencia de un pigmento que es la hemoglobina. Es la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula que está en la sangre. Profesor, la hemoglobina se encuentra en los glóbulos rojos, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien. Me gusta que estén participando. Muy bien. En los glóbulos rojos. También tenemos los glóbulos blancos, ¿verdad? Ya vamos a ver eso en detalle. La composición de la sangre. Correcto. Gracias. ¿Quién fue la que habló? Stephanie Mendieta. Bueno, Stephanie Mendieta, felicidades. Me gusta que participen, pregunten, correcto. Entonces, vamos por parte, ¿verdad? Vamos por parte. Ustedes, le estaba preguntando que la sangre es roja, independientemente del lugar donde ella se ubica. Lo que puede variar, chicos, es la tonalidad, ¿no? Entonces, en cuanto al color, la sangre es un líquido color rojo, pero ese rojo es claro para la sangre que está, ¿dónde? En las arterias, ¿no? Y es un rojo más oscuro para la sangre que está en las venas. ¿Eso a qué se debe? La sangre de las arterias es una sangre oxigenada. Lleva el oxígeno a todos los tejidos, a todas las células. Y la sangre venosa recoge la sangre, en las venas se recoge la sangre que estuviera en los tejidos, pero tiene que regresar a los pulmones para ser oxigenado. Por lo tanto, ella está cargada de dióxido de carbono. Por eso se llama sangre venosa, de la palabra veneno. Entonces, la sangre arterial es cargada de oxígeno y la sangre en las venas es cargada de dióxido de carbono. Ese es el proceso de eliminación de gases. Cuando usted respira oxígeno, ese oxígeno va a los pulmones. En los pulmones va a haber intercambio de gases. Este oxígeno pasa al torrente sanguíneo. Hay una molécula que es la hemoglobina. ¿Qué hace la hemoglobina? Atrapa el oxígeno. ¿Por qué lo atrapa? Porque la hemoglobina tiene el átomo de hierro con carga positiva más 2. Carga positiva más 2. Y el oxígeno, ustedes saben qué carga negativa, menos 2. Entonces, cargas positivas se atraen. Como consecuencia, el oxígeno va a ser atrapado por el hierro que está en la hemoglobina y la hemoglobina lo va a transportar a todas partes del cuerpo a través de las arterias. Es de ahí que la sangre arterial es un rojo más claro. ¿No? Más claro. En cambio, la sangre venosa, esa sangre está cargada de óxido de carbono y intercambio de gases que el cuerpo lo trae a los pulmones para que exhalemos. Sacamos del CO2, que ese CO2 no puede quedar en la célula. Esa parte vamos a ver en bioquímica. Si queda en la célula, pues puede haber trastornos de ahí. La célula tiene que ser oxigenada. Eso es en cuanto a la coloración de la sangre. ¿Estamos entendiendo, chicos? Si ustedes tienen alguna pregunta, usted solo activa el micrófono y pregunta. Ahora, en cuanto a la composición, en cuanto a la composición de la sangre, ¿de qué está formada? Entonces, tenemos que la sangre tiene lo que llamamos la parte sólida y tenemos lo que sería la fase líquida, que esa fase líquida es el plasma. Plasma, sanguíneo. Y la fase sólida serían las células. Dentro del plasma, ¿verdad? Ahí tenemos agua, proteínas. Algunas proteínas. Y dentro de lo que son las células, tenemos lo que son los glóbulos blancos y tenemos los glóbulos rojos. Rojos. De ahí se mira, ¿verdad? Correcto. Los glóbulos blancos, muchachos, son los famosos leucocitos. ¿Qué función cumplen ellos? ¿Quién se acuerda? ¿Para qué están? ¿Qué función cumplen los glóbulos blancos, muchachos? ¿Qué función cumplen los glóbulos blancos, muchachos? La protección de nuestro sistema. La defensa del organismo contra microbacterias, virus, todo aquello extraño que cae en la sangre, los glóbulos blancos tienen la función de eliminar. Por lo tanto, es la inmunidad del organismo. Forman parte del sistema inmunológico. Es la inmunidad. Esos son los glóbulos blancos. Muy bien. Es la biofísica de la circulación. Entonces, le estaba hablando yo que los leucocitos tienen la función de defensa. Y también les decía yo que la sangre es un líquido que solo un organismo puede biocintetizar, fabricar. Les pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿En qué parte del cuerpo se fabrica la sangre? ¿Dónde se fabrica? ¿Qué órgano es encargado de fabricar la sangre? La distribución del corazón, ¿verdad? El corazón es como una bomba. Bombea la sangre de todas las partes para llevar el oxígeno y llevar nutrientes. Esa es la función. Vamos a ver la función de la sangre. Pero yo pregunto, ¿cuál es el órgano encargado de producir la sangre? Porque la sangre siempre tiene que estar renovando. Por ejemplo, usted se corta. Usted tiene un pequeño corte. Entonces, va a haber desgaste. Tiene que reponerse. Las damas, por ejemplo, cuando están en su periodo, pierden sangre. Esa sangre hay que reponerse. Hay momentos, por ejemplo, usted sufre una cirugía, un corte, pierde sangre. Si no le hace una transfusión, su cuerpo tiene que renovar. La sangre siempre hay que estar renovando. Entonces, hay un órgano productor. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? La médula ósea, profesor. Muy bien. ¿Quién habló? Eligia. Entonces, la sangre, chicos, se fabrica. Fabrica, vamos a poner entre comillas, porque es una fábrica como tal. En este proceso, ¿se vio sintetiza dónde? En la médula ósea. ¿Y esa médula ósea dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra la médula ósea? ¿A dónde? Se encuentra en los huesos. Sobre todo, los huesos grandes planos, como el fémur, fémur, radio. También lo podemos encontrar en las vértebras. Cervicales, péntulos de vértebras. Ahí está la médula ósea. Chicos, la médula ósea es aquello que popularmente se dice cuando la gente come el, ¿cómo se llama? De la sopa, pues, y hace la sopa de res, le dicen el tuétano, lo que está dentro del hueso. Porque recordemos que estamos hablando de sangre humana, pero es igual para todos los vertebrados y mamíferos. Y la va a quedar un mamífero. Bien, en este caso, entonces la sangre se produce, se biosintetiza, ¿verdad? En el, en la médula ósea. Y pregunto, ¿cuánto tenemos de sangre, más o menos? ¿Cuánto? Promedio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuánto? ¿Cuánto tenemos aproximadamente de sangre en nuestro organismo? De 5 a 6 litros. De 5 a 6 litros. Esto constituye el 7% del peso total. Es decir, si usted pesa, qué sé yo, por ejemplo, 100 libras, 140 libras. Usted saque el 7% y ese es el peso de su sangre. Tiene cierto peso. ¿Por qué? Porque es un líquido denso. Su densidad es más alta que del agua. La densidad del agua, recordemos que es un gramo por centímetro cúbico. La densidad de la sangre es un poco más alta, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ok. Tiene un pH, muchachos. ¿Saben qué cosa es pH? ¿Quién les dio química general? ¿Química general quién les dio? ¿Ah? No, están dando química todavía. ¿Quién les da química general? ¿Quién les da química general? Es el grado de acidez, profesor, del pH. Ajá. ¿Pero quién les da esa clase, la química? Manuel Tavares, creo que se llama, profesor. No. Manuel Tavares soy yo. Oscar Picado. ¿Ah? Oscar Picado, creo que. ¿Quién les da química general? Cristóbal, creo que se llama Cristóbal. Cristóbal se llama. ¿Ah? Cristóbal, creo que se llama. ¿Saben los nombres de profesor? Dicen que Manuel Tavares, Manuel Tavares soy yo. Bueno. Sí, pero está confundido. Ok, pues, tranquilo. El pH, muchachos, es una escala para medir la acidez o si está en una sustancia. Y el pH de la sangre está entre 7.36 a 7.44. Es decir, que es ligeramente básica. Un poquito básico. Arriba del 7 neutro y arriba del 7 básico. Un poquito básico. El pH no puede variar de esos límites. Si varía ahí, puede provocar. Si baja, produce acidez. Una acidosis. Y si se sube, produce una basicidad. Eso ya ustedes van a ver en fisiología humana. Muy bien. Eso entonces tenemos lo que son las partes de la sangre. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las funciones? Vayamos diciéndome, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la función de la sangre? A ver, muchas funciones. ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las funciones? ¿Quién me numera una función? Una. Son varias, ¿verdad? Una. ¿Quién me dice una función de la sangre? Vamos, participen. Una función, ¿cuál es? ¿Mmm? Y barbaridad. Cuando usted... Distribución de nutrientes. ¿Perdón? La distribución de nutrientes. Correcto. Es muy bien. Lleva los nutrientes. Cuando usted come, en su estómago se va a descomponer los alimentos. Los intestinos absorben. Los lípidos, los carbohidratos, las grasas. Los llevan todas partes. Distribuye. Pero antes de eso, ¿qué otra cosa hace? Transportadora de oxígeno. Transportadora de oxígeno. Es decir, Entonces, ¿la función cuál sería? Intercambio. ¿De qué cosa? De gases. Para que el oxígeno vaya a toda la célula y de ahí se saca el oxido de carbono. Muy bien. Intercambio de gases. La otra. ¿Qué pasa si usted tiene fiebre? Va a tener una calentura, ¿verdad? Sube la temperatura. ¿Por qué sube la temperatura? Ustedes saben. La temperatura sube porque nosotros tenemos en el cerebro, esta parte de acá, el hipotálamo. El hipotálamo es el centro coordinador de la temperatura corporal. Y la temperatura corporal, desde lo humano, recordemos, es 37 grados. 37 es la temperatura corporal normal, que está regulada por el hipotálamo. Entonces, ¿qué pasa? El hipotálamo tiene la importante función de coordinar o controlar la temperatura, que es 37. Pero si usted tiene una fiebre, es porque algo raro está pasando en su organismo. ¿Qué hace el hipotálamo? Cuando sube la temperatura, usted va a tener calentura. ¿Y para qué la sube? ¿Para qué? Para esta función importante. ¿Cuál es? La defensa del organismo. Es decir, cuando sube la temperatura, los glóbulos blancos, que son la defensa, van a trabajar de manera más efectiva. Va a haber una producción esa de glóbulos blancos. Entonces, una de las funciones de la sangre, es justamente la defensa del organismo. Se eleva la temperatura y va a haber una gran cantidad de glóbulos blancos. Y la otra función, ya había mencionado ustedes, la distribución de nutrientes. ¿Verdad? La distribución de nutrientes. El intestino delgado, está irrigado de muchos capilares. Además, recordemos que tenemos, vamos a poner por acá, después voy a borrar. Tenemos dentro de los conductos de la sangre, tenemos los conductos más grandes. Tenemos las arterias, un poquito más pequeños, las venas. Después tenemos vénulas. Y el conducto más pequeño, ¿cuál es? Capilares. Los capilares, chicos, son como, se mira bien, ¿verdad? Los capilares son como, del tamaño de un hilo de cabello humano, así pequeñito, pequeñito. Son los capilares, ¿verdad? Entonces, estos capilares irrigan mucho el intestino delgado. ¿Para qué? Para que cuando usted come, después se come el bolo alimenticio, pasa al estómago. ¿El estómago va a pasar a dónde? Al intestino. Y ahí se va a dar la absorción. ¿Qué se va a absorber? Los nutrientes, los lípidos, los carbohidratos, la glucosa, la saca, etcétera. Van a ser absorbidos. ¿Y quién va a distribuir? La sangre. Los capilares los captan y los van a llevar a todita la célula. ¿Qué va a pasar ahí? Ya esa parte bioquímica. Si Dios quiere, en segundo o tercer año de la carrera, vamos a ver, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ahora bien, dentro de lo que es la biofísica de la sangre, tenemos que saber unas propiedades que se llaman, vamos a poner aquí, parámetros reológicos. ¿Qué es eso de parámetros? Quiero compartir, voy a ver si luego compartir con ustedes aquí algo. Es que no ando, espérenme. Los parámetros reológicos. ¿Qué es eso de parámetros reológicos, verdad? Entonces, ¿eso significa, muchachos? Es la parte de la física que estudia el esfuerzo. ¿Estudia qué cosa? El esfuerzo. ¿Efuerzo de qué? El esfuerzo entre la deformación de un material y la mecánica. Esfuerzo entre deformación de un material. Ok. Entonces, existen varios parámetros reológicos. Nosotros nos vamos a enfocar en dos. ¿Cuáles van a ser esos dos parámetros? La viscosidad. Viscosidad. Y el otro sería el hematócrito. La viscosidad. La sangre es viscosa. ¿Qué cosa es la viscosidad? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, tú tienes agua y las vas a chorrear en un vaso. Para entender, ¿ah? Y tienes aceite y las vas a chorrear en un vaso. ¿Cuál de los dos líquidos se va a chorrear más fácilmente? ¿El agua o el aceite? El agua. El agua. ¿Por qué? Porque tiene poca viscosidad. Mientras que el aceite es viscoso. Tiene viscosidad. ¿Qué significa eso? Es una tendencia en adherirse a las paredes del recipiente. Entonces, es importante saber la viscosidad de la sangre. ¿Para qué? Para que ella pueda fluir. La sangre no se puede pegar en las paredes del arterio, de las venas. Se atasca. Y eso puede provocar. Por ejemplo, si la sangre que lleva al corazón se atasca a la arteria, no va a irrigar el corazón. Es un paro cardíaco, ¿no? La sangre va a funcionar como una bomba de vacío y va a colapsar. Si es al cerebro, puede ser un infarto cerebral, ¿verdad? Una trombosis, por lo tanto. Por eso, es importante saber la viscosidad. Cómo la sangre fluye. Que no se pegue. Es decir, los líquidos viscosos son aquellos líquidos que tienen alta densidad, como el aceite. Y se adhieren a las paredes del recipiente que lo contiene. Los aceites todos son viscosos. Tienen la tendencia. Si usted se horrella, por ejemplo, una botella de aceite. Y después usted deja un tiempo de reposar. Va a ver que queda el aceite. ¿Por qué? Está valido a las paredes. Después de un tiempo, otra vez se baja. Una botella de agua. No pasa eso. Usted se horrella una botella de agua. Después del tiempo, ahí no hay agua, ¿verdad? Muy bien. Esa entonces es la viscosidad. El otro parámetro reloj de Mulver es el hematócrito. Vamos a ver en detalle a continuación qué cosa es el hematócrito y la viscosidad. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que es dentro de estos dos parámetros. Vamos a ver lo que es, para entender el hematócrito, lo que es la hemodinámica. Bueno, hemodinámica. ¿Hemo qué significa? O sea, hemos. Sangre. Y la dinámica, movi, movimiento. Entonces, ¿qué sería la hemodinámica? Es la parte de la biofísica que se encarga de estudiar qué cosa. ¿El movimiento de quién? De la sangre. ¿A dónde? En las arterias, venas y capilares. Es decir, los diferentes, de los diferentes conductos, digamos así. Entonces, ¿cómo circula la sangre, verdad? ¿Quiénes van a ser los participantes para que la sangre circula? Es decir, para que haya este movimiento de la sangre, necesitamos conocer las arterias. ¿Qué más? Las venas y capilares. Aquí yo voy a dejar un trabajo. Y, muchachos, me estaba diciendo que ya falta poco tiempo. Tenemos 10 minutos más. Aquí voy a dejar un trabajo para que ustedes encuentren la diferencia entre esto, ¿verdad? Arterias, venas, capilares. ¿Qué pasa con cada uno de ellos? Para que ellos puedan, la sangre pueda fluir en ellos, ¿Quién les envía la sangre? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo la sangre llega hasta la arteria, venas, capilares? ¿Cómo llega ahí? Con el bombeo del corazón. Es correcto. Entonces, aquí es importante el órgano que es el corazón. Es decir, que las arterias, venas y capilares están conectadas con ¿quién? Con el corazón. Aquí tenemos dos tipos de circulación. La circulación mayor, ¿verdad? O la gran circulación y la pequeña circulación, como lo quieran llamar. Entonces, en este caso, el movimiento de la sangre a través de las arterias, venas y capilares, es debido al bombeo de la sangre, ¿por qué? Por el corazón. Es decir, que el corazón es el encargado de hacer ¿qué cosa? De bombear la sangre a todas las partes y también de recepcionar la sangre venosa. Bien, ¿cómo se da este movimiento? ¿Cómo se da este movimiento, verdad? La circulación de la sangre. Vamos a poner aquí. Dos tipos de circulación. Tenemos la circulación mayor, ¿verdad? Y la circulación menor. Se mira toda la piscina, se mira bien. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre estos dos tipos de circulación? Hablemos de la circulación mayor, ¿verdad? También le llaman circulación sistemática. Vamos a poner aquí. Y la menor le dicen circulación pulmonar. Tiene que ver con el movimiento de los pulmones. Entonces, ¿qué cosa es la circulación mayor? Recorrido de la sangre que comienza. ¿A dónde comienza? Vamos a poner aquí. Es el recorrido de la sangre. Desde. Mira desde dónde. A ver, vamos a recordar cuáles son las partes del corazón. ¿Cuántas partes del corazón humano? ¿Cuántas partes tiene su corazón? Recuerden, ¿cuántas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, diez. ¿Cuántas? Cuatro. Cuatro. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cómo se llama? Aurículo y... Muchachos, qué barbaridad. Sí, lo tengo, lo tengo, pero se me olvidó. Realmente se me olvidó. ¿Verdad? Aurículo izquierdo, aurículo derecho. Ventrículo derecho, ventrículo derecho. Es decir, por aquí voy a decir, puedo borrar. Es decir, si yo hago el corazón más o menos así, ¿verdad? Así. Yo no soy muy bueno para dibujar, chicos. Más o menos así. Pues aquí tiene una cavidad, otra, otra y otra. Más o menos, pues. Cuatro, cuatro, digamos así, cavidades. Dos aurículos y dos ventrículos. Dentro de ellos hay válvulas que regulan el paso de la sangre de una cavidad a otra. Entonces, en la circulación mayor, la sangre comienza o circula desde el ventrículo izquierdo. Ese es el recorrido de la sangre desde el ventrículo izquierdo. ¿Y qué característica fundamental tiene ese recorrido? Que va la sangre cargada de qué cosa? De oxígeno. Eso es muy importante saber. Es una sangre rica en el oxígeno, en la circulación mayor. Y entonces, ¿dónde se va a hacer ese recorrido? Que comienza aquí, ¿a dónde? ¿Qué piensan ustedes? ¿En arterias o en las venas? En las venas. ¿A dónde? En las venas. Arterias. Las venas, para la sangre pobre en oxígeno. Aquí es rica en oxígeno. Entonces, ese recorrido se va a dar en las arterias, chicos. No es vena, arterias. ¿Por qué? Porque él está cargado de mucho oxígeno. Es importante que ustedes manejan eso. Y eso se va a extender desde las arterias. ¿Hasta dónde? Hasta los capilares, que son los más pequeños, ¿verdad? Se va, digamos así. Supongamos, yo tengo una arteria, ¿verdad? Es más grande. La arteria se va a bifurcar, ¿verdad? En algo más pequeño. Eso más pequeño. Más pequeño. Hasta llegar a los... Entonces, mire, decimos... Hasta llegar a los capilares. Los capilares son las estructuras más pequeñas. Tienen más o menos el tamaño, el grosor de un cabello humano, ¿verdad? De un cabello. Entonces, esta, la sangre, ¿verdad? Que tiene oxígeno, ¿dónde va a ir a parar? Va a ir a parar, digamos, a los capilares y va a desembocar después en las venas cava superior y inferior. Bien. Es la circulación mayor. La menor, también le llamamos pulmonar, lógicamente, porque se da en los pulmones. Sangre, vamos a poner aquí. Sangre pobre en oxígeno. Allá era rica en oxígeno. Aquí hay una sangre pobre, se mira bien, sí. Sangre pobre en oxígeno. ¿Y parte de dónde? Parte del ventrículo derecho. 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 Allá era del ventrículo izquierdo. Aquí comienza del ventrículo derecho. Derecho. Entonces, se bifurca la sangre en los alveolos pulmonares. Y va a tener la importancia en función de renovar. Por lo tanto, ¿dónde se da esta circulación? ¿Se da dónde? En las venas, que también se pueden bifurcar después a capilares. Ahí tenemos... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo nos falta? ¿Es el nivel de tiempo, chicos? Entonces, ahí tenemos las diferencias entre la circulación mayor o sistemática y la circulación menor o lo que se llama también la circulación pulmonar, ¿verdad? Ahora bien, eso se da en fases. Para eso, viene lo que es la presión arterial. La presión arterial, pues ya no vamos a tener tiempo, ¿verdad? El tiempo apremia. Quiero dar unas orientaciones. La presión arterial se va a dar de dos formas. La presión sistólica y la presión diastólica. Ustedes han visto que la presión se mide 120-80, 140-60. Eso, si Dios quiera, vamos a tratar de hablar de eso en la próxima sesión. Ahora bien, la próxima sesión de clase sería el... ¿Cuándo sería, muchachos? ¿Qué fe se hace hoy? Hasta el otro miércoles, creo. ¿Perdón? Ah, no. El otro jueves. Ah, no. No lo sé. ¿Qué día yo le estoy dando clase? Los miércoles, ¿verdad? O los martes. ¿Qué día le doy la videoconferencia? Siempre los da... ¿Perdón? Los miércoles siempre la da. Ajá. Los miércoles. Sí, porque los miércoles no se estudia estadística. Y la da por la tarde la profe. Y entonces en la mañana la da usted la otra. Entonces le vamos a dar... Vamos a ver, el próximo miércoles, ¿verdad? Voy a continuar eso. Y ahí voy a dar orientaciones para el examen. ¿Les parece? Sí, porque ese tema quedó a la mitad. Y ahí voy a subir las diapositivas de ese tema. ¿Oyeron? Pero no dejen de participar en la videoconferencia. Vamos a ver cuánto estamos ahorita. Quiero ver. Cinco. Cuatro. Conmigo cinco. La Stephanie, Angel, Esther González y Alejandra Lobo. Y después los demás. Muy bien, gracias. Déjenme apuntar aquí los que están. Entonces, Stephanie, Mendieta, Angel, Manzanares, Esther, González y Alejandra Lobo. Chicas, pueden poner un rato sus cámaras que ustedes no las conozco bien. Angel. Angel tiene una foto ahí, Esther. La Stephanie, ya, la Stephanie me acuerdo ya muy bien de ella. Siempre se conecta bien, la Stephanie.